Mi historia entre tus dedos de Sergio Dalma Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutírtelo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, sobre todo no tocarte, no estás segura Tal vez me siento solo y conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Permisito luego, te paras con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales, no existe naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú debes hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate ¿Por qué de mí deberías preocuparte? No es provocarme Descubrí un par de canciones Tratando de esconder mis emociones Siendo pero poco Las palabras Abren la sonrisa Que me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú debes hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Y dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Si te ha gustado esta canción Y si no, pues nada Comenta